Leonardo Silva Revisorio 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 Hace poco me di cuenta que, como sociedad, avanzamos mucho en algunas cosas, pero en algunas otras nos quedamos medio estancados. Por ejemplo, inventamos esos aparatitos chiquititos que tienen pantallas táctiles, graban, filman, sacan fotos, mandan mensajes de texto a Japón, hacen sándwiches de miga. Pero hay gente que sigue haciendo humor riéndose de otra gente solamente porque es un poco diferente. Hay mucho humor que discrimina desde siempre. El típico chiste de que entran dos personas de nacionalidades distintas a un bar, pasa algo y el remate es, obviamente, un prejuicio contra una de las personas de ese país. Porque el chiste nunca era, bueno, entran un mexicano y un inglés a un bar, desaparece un cenicero, el mozo le dice, ¡ay, falta un cenicero! El inglés confiesa que era cleptómano y lo devuelve. No, nunca, nunca era así el chiste, ¿no? Hay mucho humor machista. Acá en Argentina hay mucho humor machista. Yo reconozco a los comediantes machistas por dos frases típicas, dos frases muy típicas. La primera es un enunciado que empieza con una palabra que es la mujer. Como si hubiese una sola mujer en el mundo, ¿no? Pero la mujer. Y es, por ejemplo, la mujer en el mundial de fútbol rompe las pelotas. Que tiene un tono muy particular el comediante machista, ¿no? No, pero puede ser, la mujer mira los partidos, no sabe nada de fútbol, ¿no? Preguntan boludeces. Paremos ahí un poquito. Primero, seguramente vos sabrás mucho de fútbol, ¿no? Porque estás sentado ahí en el sillón viendo... Y por otra parte, ponele que no sabe nada de fútbol. ¿Qué querés que pregunte? Anda a preguntar vos de físico-química a ver si no preguntás boludeces, ¿no? Pero bien, yo creo que mucho más divertido, mucho mejor que reírnos de la gente distinta, es reírnos de la gente que discrimina. O sea, hay muchas situaciones de discriminación cotidiana que a mí me causan mucha gracia. Con los homosexuales pasa algo muy particular. Nos dieron que hace ya varios años, acá en Argentina, está la ley de matrimonio igualitario. Ya no es un tema que sea más tabú. Pero hay gente que cuando ve dos homosexuales en la calle te sigue diciendo ¡Ey, mirá, dos homosexuales, eh! Ya sé, ya conozco, ya vi un montón en mi vida. Es como la gente que te sigue mostrando los aviones cuando ¡Ey, mirá, un avión, un avión! Toma, que eres un globo, toma un globo, felicitaciones. No sé qué quiere. Yo soy judío, yo soy judío, y en la facultad hace poco un chico se enteró que era judío y me dijo ¡Ey, vos no tenés cara de judío! Y yo le dije, vos no tenés cara de antisemita, pero te sale bastante bien. Yo tengo un amigo mío que también es judío y que a su abuela lo único que le importa en el mundo es que él se case con una chica judía. Entonces me contó que cada vez que trae una novia a su casa, su abuela le pregunta ¡Esta chica, esta chica que trajiste! ¡Es de las nuestras! ¡No, abuela es un extraterrestre que trajimos! Otra frase de los comediantes machistas, que dije que eran dos. La otra frase es un remate, que es muy claro siempre, que es ¡Es de gai! Esos chicos que usan remera rosa ahora, es la remera rosa ¡Es de gai! Yo pensé que es de gai era darse besos entre hombres pero no, parece que ahora es de gai es otra. Aparte, es de gai es la pronunciación correcta para el macho argentino y esa foto que sacan ahora es la selfie. ¡Es de gai la selfie! Porque para el comediante machista todo lo que se inventó en los últimos 20 años es de gai. No sé por qué. Yo quiero que se presente para presidente uno de estos tipos. Bueno, doctor Palacios, ¿qué opina sobre cómo puede afectar el bitcoin a la economía regional? ¡El bitcoin es de gai! Volviendo a las situaciones de discriminación. Vieron que en internet hoy en día hay mucha discriminación. Porque en internet uno comenta y no pasa nada. En los comentarios de las noticias. Vieron que la gente se vuelve loca. O sea, sí. Por ahí la noticia no tiene nada que ver y el comentario termina en cualquier otro lado. La noticia por ahí era, descubren en Holanda un perrito que brilla en la oscuridad. Y la noticia arranca ahí y termina en otro lado. Y vos podés ver el comentario y ves cómo se transforma la persona que lo escribió. Como, qué bueno que en Holanda descubran que hay un perrito que brilla en la oscuridad. Acá en Buenos Aires sería muy difícil descubrir eso. Cuanto más levantan las manos, más cerca está de estallar. Es muy difícil que en Argentina de escuela. Porque en Buenos Aires la gente llega cansada del trabajo. Porque tarda mucho. Ya en mayúsculas todo, ¿no? El tránsito en Buenos Aires es un quilombo. El tránsito es porque los colectivos están llenos de negros que vienen de provincia. Vienen y usan nuestros hospitales. Que se vayan los negros de provincia. Marta, ¿de qué era la noticia? No sé, pero que se vayan los negros de provincia. ¿No se vieron que hay gente que le tiene miedo a los vendedores ambulantes? Que por ahí están en un McDonald's, están con el celular ahí. Y viene el vendedor de medias con la bolsa de consorcio llena de medias en la espalda. Y guardan el celular. No te va a robar. ¿Para qué tiene todas esas medias? Es como la coartada más complicada del mundo. Salvo que tenga todos los celulares ahí en la espalda y se haga un Papá Noel de la delincuencia. También están los vendedores en el subte que te apoyan en la pierna el producto que venden. Que por ahí vos tenés que bajar y la dejás en el asiento. Hay gente que agarra eso con un asco. Es una gomita de pelo, no te va a contagiar pobreza. Tranquilo, no pasa nada. Vieron que hay gente en la calle que va caminando y cuando ve a alguien que le pide monedas, hace como que no existe esa persona. Es como la situación... Eh, amigo, tenés monedas. Ah, si no lo veo, no hay pobreza en el país. Yo usé mucho esa táctica. Ahora la empecé a usar, me empecé a subir a la balanza. Si no miro cuánto peso, no estoy gordo. Hace poco fui a un mayorista de golosinas. Porque si no miro cuánto peso, no estoy gordo. No, fui un mayorista de golosinas y había una abuela que le pidió a la vendedora que la ayude a armar una bolsita de regalo para el día del niño. Y la vendedora le preguntó, ¿es nene o nena? ¿Qué te importa? Son golosinas, no vendés ropa interior. No hay golosinas para nenes y para nenas. ¿Qué saben que me respondió la vendedora? ¡El chupetín es de gai! Gente, muchas gracias.